Galletitas, galletitas, aquí están las galletitas, serranita, galletitas, pero usted necesitaba galletitas para su arroz, ¿verdad? De fideos, ¿verdad? Galletitas, galletitas, las galletitas, galletex, no rima pero bueno. Ah, claro, rima eso, galletitas, galletitas, galletex, no rima pero bueno, así que... Ideal para el arroz. A ver, vamos a ver, paso uno, agarre con su cuchara la presa, mándela a su boca y masticar. Y cuarto creo, vaya disfrutando, comiendo sus galletitas, galletitas, galletex, no rima pero bueno.